Se completan los partidores. Largaron el clásico Ricardo Ezequiel y Ezequiel Miguel Fernández Guerrico. Salen agrupadas las competidoras, asumen el comando rápidamente por dentro el 2. Eze of Eden saca ventaja sobre el 6, Violeta M en la tercera ubicación, el 4. Full Macarena ha descontado los primeros metros en la vanguardia hasta el 2. Eze of Eden, cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, Full Macarena en la tercera ubicación. La favorita del 6, Violeta M, cuarta el 5. Wildez a su costado exterior, la tiene al 7, Reina Casada del fondo lo hace en 1. Hataway va cerrando la marcha al 3. Resongar pasaron los 1.224 segundos, 82 centésimas, se enseña el camino el 2. Eze of Eden mantiene tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 4, Full Macarena en la tercera ubicación. Lo hace el 6, Violeta M, cuarta colocación para el 7, Reina Casada quinta por el lado interior de la pista. El 1, Hataway a su costado lo hace el 5. Wildez sigue cerrando la marcha al 3. Resongar agrupada las participantes, la primera, la séptima en 5 cuerpos. Recta final de la octava carrera, el clásico del día, 600 metros va al disco, bien seguida. La empalizada lo hace el 2 y Sofiden con ventaja sobre el 4, Full Macarena se lanza abierta al 6. Violeta M, descuentan ya los últimos 400 metros, va al disco. El 2 y Sofiden mantiene ventaja sobre el 4, Full Macarena. Que a rigor del ativo aire busca la puntera abierta, atropella el 6. Violeta M, larga atropellada, el 7, Reina Casada. 200 metros va al disco, siempre en la punta al 2. Y Sofiden continúa tirando la ventaja sobre el 6, Violeta M y el 7, Reina Casada. 50 metros finales de punta a punta, la del triple alianza el 2. Y Sofiden saca clara ventaja, gana el clásico Ricardo. Ezequiel y Ezequiel, Miguel Fernández, Guerrico, Grupo 2. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.